El siguiente es un programa pagado. Lotus-Bakerfield, la gerencia y sus locutores no se hacen responsables por las opiniones y el contenido del siguiente programa. ¿Qué tal, amables amigos? Pepe Reyes les saluda a través de El Gallito, la que toca éxitos. Bienvenidos a otro de los programas de la serie de American Farmland Trust. Estos programas de radio son muy buenos, considero yo, para orientar a nuestros amigos agricultores en pequeña, mediana y grande escala para sus labores agrícolas. Tan importante que es este rubro en la economía del país y bueno, de donde llegan nuestros alimentos a la mesa. Claro que sí. Vamos a platicar en este día con el amigo Martín Guerena. Martín Guerena es especialista en agricultura sustentable del Centro Nacional para la Tecnología Apropiada. Por sus siglas en inglés es conocida esta organización como NCAT, National Center for Appropriate Technology. Perfecto. Centro Nacional para la Tecnología Apropiada. Y yo quiero comentarles un poco acerca de la misión de American Farmland Trust. Pero antes quiero dar la bienvenida a Martín, mi amigo Martín Guerena. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien. Gracias por tenerme, por invitarme. Sí, es un placer. Tú estás trabajando en la oficina de Davis, California, ¿verdad? Así es. Tenemos como este Centro Nacional, tenemos oficinas en varios estados como Texas, Mississippi, Montana y aquí en California. Voy a platicarles, les decía, un poquito acerca de la misión de American Farmland Trust. La misión de American Farmland Trust es proteger la tierra agrícola, mantener a los agricultores en la agricultura y promover prácticas de agricultura sustentable en seis regiones del país, incluyendo California, a través de distintas iniciativas como Farms for a New Generation. Granjas, ¿verdad? Tierras para una nueva generación. El acceso a terrenos de cultivo en California, ya sea a través de su compra o arrendamiento, pues no es fácil debido a diferentes factores y barreras como son el alto costo de la tierra, la falta de disponibilidad de tierra que sea segura, apropiada y accesible, seguros naturales limitados como el agua y problemas ambientales como las sequías. Y bueno, como ustedes recordarán, en semanas anteriores hemos estado platicando con nuestra querida amiga Carmen Carrasco, en representación igualmente de American Farmland Trust. Carmen Carrasco estuvo platicándonos acerca de la tenencia de la tierra agrícola, con muy buenos comentarios y aportaciones muy útiles para todos quienes están en esta industria de la agricultura. Pues bien, durante este nuevo programa de la serie, estaremos hablando sobre seis maneras diferentes de asegurar su tierra agrícola. Por eso hemos invitado a Martín Guerena, especialista en Agricultura Sustentable del Centro Nacional para la Tecnología Apropiada, NCAT, que nos estará hablando sobre estas seis maneras de asegurar su tierra agrícola. Y nos estaremos apoyando en información que salió publicada en una revista de NCAT, que aunque fue publicada hace tiempo, la información sigue siendo relevante y muy interesante. Martín, platícanos un poco más de ti, tu posición, dónde estudiaste, algo de ti. Bueno, sí, como mi título no soy especialista en agricultura sostenible, más bien, bueno, soy agrónomo que he trabajado en lo que es agricultura sustentable, sostenible, específicamente orgánica, desde ya casi 20 años. Mira, qué experiencia. Sí, también fui asesor de plaga, que es muy importante en los sistemas orgánicos para poder controlar lo que son plagas en las maneras que son aceptables para la certificación orgánica. Además de eso, también fui maestro en Cal Poly en San Luis Obispo y yo me gradué aquí de la Universidad de California en Davis ya hace mucho tiempo. No voy a decir cuánto porque no quiero. Para no revelar la edad. Exacto. Bueno, la experiencia es lo que cuenta y estás dedicado en tu vida y con toda tu pasión para una industria, un aspecto fundamental que es la economía del país basado en la agricultura y también la importancia que reviste. ¿Cuál es el proceso para que los alimentos, las frutas, las verduras lleguen a nuestra mesa? Yo te felicito porque tienes la pasión para esto, mi querido Martín. Gracias, gracias. Y el Censo Agrícola del año 2012, aunque ya pasaron algunos años, pero es muy serio esto y nos da cantidades muy, muy importantes como para levantar las cejas. El Censo Agrícola del 2012 nos informó que casi el 40% de toda la tierra agrícola del país se alquila o se renta de alguien más. Esto representa casi 354 millones de acres de los 911 millones de acres disponibles para la producción agrícola a nivel nacional. Son muy buenos datos. El 61% de toda la tierra agrícola es trabajada por los dueños. El 61%. Los dueños trabajan sus tierras. El 39% de toda la tierra agrícola en Estados Unidos es alquilada o rentada. 8% alquilada a dueños que son agricultores. Y el 31% a dueños que no trabajan la tierra. El 80% de toda la tierra alquilada pertenece a dueños que no la trabajan. El valor de la tierra agrícola en alquiler, en renta, pues, representa 1,100 millones de dólares en total. Estas cantidades son alarmantes, si lo podemos decir así. Martín, ¿qué más nos puedes agregar a esto? Sí, pues, además de eso, cerca de más de 90 millones de acres de tierra agrícola, o más o menos el 10%, están destinados a cambiar de mano en los próximos cinco años. Fíjate. Ya sea, se retiran los agricultores o se mueren. Sí. También se calcula que únicamente 21 millones de estos acres serán vendidos a alguien que no pertenece a la familia del agricultor. El 60% del adquiler de terrenos agrícolas se paga en efectivo y 24% con reparto de cosecha y el 11% en combinación de efectivo y reparto de cosecha, de lo cual vamos a estar hablando en más detalles. Así es. Y usted, amiga, amigo, se preguntará cómo funcionan cada una de estas opciones de pago. Y a continuación, pues, estaremos hablando con Martín sobre cada una de estas opciones. Martín, del Centro Nacional de la Tecnología Apropiada, NCIT. El centro publicó una revista en modo de historietas, muy interesante, donde se enfatizan opciones comúnmente usadas para alquilar o adquirir terrenos. Y destaca importantes consideraciones acerca de cada una de estas opciones. Más adelante dejaremos el contacto de Martín, también para que usted lo localice y le haga preguntas, si las tiene, y también el número de teléfono de Carmen Carrasco para los agricultores que nos están escuchando y personas del público que quisieran tener quizás más información acerca de esto porque les interesa el asunto y quisieran obtener una copia física de la publicación para que se las hagan llegar, tanto Martín como Carmen. A ver, Martín, ¿nos puedes hablar sobre las principales características de los sistemas de alquiler y adquisición de terrenos? Sé que es amplio el tema si nos puedes hablar de esto. Sí, cómo no. Bueno, la primera opción es la más fácil, ¿no? Alquiler en efectivo. Y eso, la duración puede ser variable. Hay de corto plazo que ponga usted, sea de un año, de temporada en temporada. Y en este tipo de contrato hay poco compromiso por parte del dueño y el arredentario. La desventaja es que los alquileres al corto plazo pues no da uno la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, de sembrar cosechas perenes, ya sea de árboles o como usted, por ejemplo, ofreza más de dos temporadas porque no sabe si va a tener la oportunidad de continuar el año próximo. Alquileres de largo plazo quizá pueda ser la manera más accesible para los agricultores de ampliar prácticas sostenibles, ¿no? E invertir más en su negocio. Por ejemplo, el uso de cultivos de cobertura que muchas veces es una forma de agregar materia orgánica, fertilizar. Y eso tarda una temporada o parte de la temporada. Y pues así le da más oportunidad para hacer contratos, ¿no? O poder manejar el terreno a largo plazo. También muchos de los alquileres de corto plazo están basados en lo que es un apretón de mano, ¿no? No hay nada de contrato escrito. Aunque acuerdos verbales son quiserados legales por un año, pero no se recomienda para ninguna de las partes, ya que incluso entre amigos pueden surgir conflictos cuando los términos no están claros desde el principio. Un arriendo escrito da seguridad y beneficia a ambos partes. Luego tenemos la segunda opción que viene siendo un... Le llaman el reparto de cosecha o sharecropping, crop share. Ese pago de alquiler consiste en parte de la cosecha, generalmente pagado con parte del ingreso obtenido en la venta del cultivo. Anteriormente, históricamente, era ventajoso para los terratenientes, pero tiene el potencial de beneficiar a agricultores principiantes que realmente no tienen capital inicial para empezar el negocio. Ajá. Común en cultivos perenes, como lo que son las nueces, árboles, también la fresa en la costa central había muchos agricultores principiantes. Tenían las compañías freseras como los inversionistas y ellos trabajaban el terreno. Y después de pagar todos los costos de la instalación del cultivo, las plantas, etc., lo que sobraba es lo que le tocaba al agricultor. Ajá. Muchas veces salían perdiendo y por eso hay que tener cuidado con eso. Claro. El arreglo debe tener límites máximos y mínimos para proteger al agricultor, al igual que el propietario de la tierra. Excelente. La opción 3 habla del alquiler a largo plazo. Platícanos de esto. Sí. Bueno, es lo más cercano a ser propietario a través de un alquiler. Hay términos largos. Antes eran no de 40 a 100 años, dependiendo de la ley estatal. Ahora creo que cuando mucho van a tener de 10 años, por decirlo, con opción para extender. Y esto varía en el lugar donde esté, en qué estado está. Puede ser heredable. En otras palabras, si se compromete y su hijo continúa el negocio o alguien de su familia, puede pasar ese al pariente que va a continuar con el negocio. Ajá. Son pocos comunes, pero sí, sí existen y está más utilizado en lo que son tierras públicas, donde a veces, por ejemplo, municipios o organizaciones sin fines de lucro, de conservación de tierra, son los propietarios de la tierra, pero hacen contratos y garantizan que los agricultores tengan tenencia, ¿no?, con la vida. Sí. Los términos y condiciones de alquiler deben ser preparados cuidadosamente para que duren tanto tiempo como el periodo citado en el contrato. Hace unos momentos, Martín, tú mencionabas algo bien interesante y uno que no está muy versado en estas cosas de la agricultura, ¿verdad?, se sorprende. Y cae en la conclusión uno de que es bueno pensar en eso. Tú mencionabas de que pueden comenzar los agricultores a hacer sus trabajos, quizás dos años, tres años, cuatro años, si son a grande escala, 20 años, pero hay un riesgo de que en un momento los agricultores, a pesar de tantos años trabajando sus tierras, decidan retirarse o simplemente que mueran. Entonces, todo este cambio, todas estas situaciones de la vida normal traen cambios y con esos cambios vienen riesgos y puede repercutir en los trabajadores que están en el campo, en el producto mismo, porque las nuevas personas que están tomando las riendas, pues quizás tengan otra filosofía, otra idea y quizás no haya mucha animosidad entre todas las partes. Entonces, es importantísimo hablar de esto. Ahora, la opción cuatro habla sobre el alquiler con opción de compra o derecho de preferencia. Increíble, ¿no?, que estamos hablando de algo tan importante. Muchas veces uno alquila una casa con opción de compra o alquilas un automóvil con opción a compra, ¿verdad?, las tierras también. Platícanos de esto. Bueno, en este caso, el propietario y el arrendatario determinan previamente el precio de compra con la fecha de ejecución de la compra como requerimiento. El arrendatario paga por esta opción desde un principio y el dinero del alquiler usualmente cuenta como pago inicial, o sea, lo que es el enganche. Lo que es el down payment, el enganche. Down payment, sí. Con una clausura de derecho de preferencia o derecho de opción prioritaria. Ajá. Unless it's right or first refusal. Ajá. En este caso es cuando, por ejemplo, el propietario puede vender la tierra a una tercera persona. Sí. Solamente si el arrendatario ha tenido la oportunidad de igualar la oferta de la tercera persona. Esto ayuda a asegurar que el dueño no venda la tierra a escondidas del arrendatario. Pero el arrendatario debe estar preparado para actuar, ejecutar rápidamente si esto ocurre. Qué interesante, muy interesante. Ahora, como opción cinco también existe la adquisición del título de propiedad con financiamiento del vendedor o pago en cuotas. Explícanos más de esto. Sí. Esto me ha tocado varios, por ejemplo, mayordomos que han trabajado con un agricultor ya por 20, 30 años. Y se enferma o se retira el agricultor y los hijos no quieren seguir con el negocio. Y pues le ofrece la oportunidad al mayordomo de comprarle lo que es el negocio a donde trabajó y sabe mismo que va a continuar con y sabe cómo manejar este negocio. O sea, el nuevo comprador toma posesión de la tierra y hace pagos directamente al vendedor, tal como se estipula en el acuerdo. Funciona muy bien cuando ya está establecida una buena relación entre las dos, el propietario y el comprador. El propietario se asegura de que su tierra sea transferida a un nuevo agricultor capacitado y el nuevo agricultor puede asegurar el acuerdo basado más en el conocimiento y confianza hacia el arrendatario que en los requerimientos de los arriendos convencionales. Aún mejor, se evita los gastos de compra y venta por ambas partes, el porcentaje que reciben los licenciados, abogados que arreglan esto. Los pagos pueden ser estructurados como una típica hipoteca en el caso de venta a plazos o contrato de venta de tierra. Los pagos pueden pasarse periódicamente, sea una vez cada mes o cada trimestre. Esta es la buena forma de transferir la tierra a la siguiente generación. Qué interesante la transferencia de las tierras de agricultura, ¿no? Tan importante que es esto para la economía del país, repito, y pues para alimentación de la población del estado en donde están esas tierras o este condado. Bueno, qué interesante todo esto. Y bueno, Martín, durante el programa pasado, Carmen Carrasco nos habló ya sobre esta opción. Básicamente, la opción de adquisición del título de propiedad con una servidumbre de conservación agrícola. Y básicamente, una servidumbre de conservación es una restricción. Es una escritura añadida voluntariamente por el propietario. Así se le dice, aunque suene raro, una servidumbre de conservación. En una servidumbre de conservación, el dueño del terreno agrícola llega a un acuerdo con una agencia de gobierno como el NRNRCS o una organización de fideicomiso sin fines de lucro, ¿verdad? Como American Farm and Trust para eliminar para siempre los derechos de desarrollo urbano en la tierra con el fin de que se mantenga para la agricultura. El propietario vende estos derechos de desarrollo urbano protegiendo, entre comillas, así la tierra y recursos naturales y obteniendo un pago justo por los derechos. ¿Por qué, Martín? Es importante proteger la tierra agrícola. ¿Por qué, Martín? Pues porque Dios ya dejó de hacer más tierra y lo que es toda la tierra que, bueno, se utiliza para producir alimentos, ya está utilizada, ¿no? Además, el planeta no se va a hacer más grande, ¿no? No, claro, claro. Y pues necesitamos la tierra para producir alimentos. La demanda de alimentos va en aumento. La población mundial está aumentando y los expertos dicen que vamos a tener que aumentar la producción de alimentos por un 60% para el año 2050. Ajá. De acuerdo con los datos generados por el American Farm and Trust, todos los días se pavimentan, fragmentan o convierten 2,000 acres de tierra agrícola para usos diversos que ponen en peligro la agricultura. O sea, son 20,000 acres menos cada día. Para hacer construcciones de casas, apartamentos, compañías grandes, etcétera, ¿sí? Exacto. Y eso se puede ver aquí en el Valle Central, por ejemplo. Claro. Por las funciones de Bakersfield y Fresno y todos los pueblos alrededor han crecido bastante en los últimos años. Fíjate que cerca de mi casa, tu casa, mi querido Martín, ha pasado lo siguiente. Había muchos acres cerca de ahí para la agricultura. Había maíz, había no sé qué otras cosas en el pasado, tomate también. Y de la noche a la mañana dejó de ser tierra agrícola y ahora son edificios de condominios, de casas, de apartamentos. Y están ya también arreglando otros tantos acres para continuar con esta cosa del asunto de la vivienda, ¿verdad? Y también los centros comerciales. Y esto no se puede detener porque es parte del progreso. Y por un lado estamos contentos, pero por el otro lado tenemos menos tierra para trabajar, ¿no? Exactamente. Y pues en los próximos 15 años, un tercio de la tierra agrícola y ranchos en los Estados Unidos probablemente cambiará de manos a medida que los propietarios actuales envejecen y venden. O se retiran o mueren. O mueren. Sí, la tierra tiene un mayor riesgo de convertirse a un uso no agrícola cuando se vende. No hay muchos especuladores que compran terreno queriendo venderlos para desarrollo, lo que son apartamentos, negocios. No otras palabras, pavimentar el terreno. Y una vez pasa eso, pues ya no se puede retirar, ¿no? Ya está pavimentado, ya está construido y pues... Ya no hay vuelta de hoja. Exacto, exacto. Aunque entendemos la problemática, asegurar esta transición de la tierra a nueva generación de agricultores es un reto complicado. Así es. Qué interesante todo esto. Estamos aprendiendo mucho de ti, mi querido Martín. Y sabes que los recursos relacionados a la tenencia de la tierra u organizaciones que trabajan para apoyarla a los agricultores de este campo varía mucho, ¿no? ¿Puedes hablarnos, Martín, sobre una o varias de estas organizaciones? Claro, cómo no. La primera que viene en mente es una organización llamada California Farm Link. Ajá. Curiosamente estuve en la mesa directiva ya hace como 10 años. Fíjate. Es una organización sin fines de lucro dedicada a conservar familias de agricultores y granjas o ranchos en California. Esta organización puede ayudarle en la transferencia de granjas a través de talleres de trabajo, asistencia técnica. También proporcionan financiamiento. El sitio web de esta organización es farmlink.org, o sea, California Farm Link. Una palabra, y tienen una sección en español que pueden seleccionar y transforman la página en español. Otra organización es California Coastal Rural Development Corporation. Es una sociedad anónima de desarrollo financiero constituida en California, cuya función es proporcionar capital creditario y otros servicios financieros a negocios y granjas ubicadas en la zona de la costa central. Hablando de Santa Cruz, Monterrey, hasta Ventura en la costa. También su sitio web es calcosto.org y también tienen una sección en español en su página web. Muy interesante. Claro. Y hay dos más. Una organización se llama Farm Credit Administration. Es la entidad más grande de préstamos de Estados Unidos que proporciona créditos y servicios a productores agrícolas y cooperativa de agricultores. Funciona en 50 estados y en Puerto Rico. Y el sitio web de ellos también es www.fca.gov como gobierno. También tienen su sección ahí en español. Muy bien. La otra es la Iniciativa Nacional de Agricultores Inmigrantes, o Immigrant Farmer Initiative, o NIFI, por sus signos en inglés. Es una organización que colabora con Heifer International, que es una organización también mundial que ayuda a gente con más bien ganadería, con animales. Y la NIFI provee entrenamiento, información, oportunidades de enlace, financiamiento a través del proyecto Heifer y otros recursos para agricultores inmigrantes en los Estados Unidos. La NIFI apoya a aspirantes o nuevos agricultores a través, como le dije, de talleres educativos y apoyos financieros. También su sitio web es www.immigrantfarming.org. Y también tienen una sección en español para los agricultores latinos. Y de todas estas organizaciones, el Washington Farm Link es el programa líder, ¿verdad, Martín? Sí, bueno, para mí que el California Farm Link, pero también tienen una organización hermana, que es Washington Farm Link, en el estado de Washington. Ah, ya, sí. Que hace lo mismo lo que hace California Farm Link en California, pero en el estado de Washington. De Washington. Farm Link es el líder, ¿verdad? Sí. Y su dirección de sitio web, más bien, pueden poner en Google Washington Farm Link y ahí les va a salir. Muy bien, entonces todos estos recursos de los que has hablado y que son muy interesantes, están en la publicación Encontrando Tierra para Trabajar. Platícanos un poquito más de esto. Sí, esto fue una publicación que se hizo en forma de historieta. Sí. Porque escribíamos muchas de estas publicaciones con puro verbaje, ¿no? Pura letra. Sí, para que no se aburran, dijeron, vamos a poner historietas monitos, ¿no? Claro. Más teníamos un amigo artista que nos ayudó. Sí. A adornarlo. A adornarlo, exacto. Ajá. Y pues es parte de mi organización, hacemos publicaciones como estas, también sobre varios temas de agricultura sostenible y orgánica. Ajá. Pero tenemos copias disponibles por medio del internet. Ajá. Si vas al sitio web de NCAT, que realmente es ATRA, A-T-T-R-A punto N-T-A-T punto O-R-G. Y puede también poner Encontrando Tierra para Trabajar en Google y lo lleva directamente a esa publicación. También nos puede contactar por número telefónico que tenemos en español al 1-800-411-3222. ¿Si me haces el favor de repetirlo, Martín? ¿Cómo no? 1-800-411-3222. ¿Aquí pueden obtener información en español? Bueno, va a ser grabación porque ahorita estamos trabajando aún en nuestras casas. Exacto, por lo de la pandemia. Exacto, pero sí chequeamos la contestadora y pueden dejar sus datos y le devolvemos la llamada. Perfecto, ya se identifican si quieren en español o en inglés. 1-800-411-3222. 1-800-411-3222. Estas copias físicas de la publicación de historietas, Martín, ¿podrías enviarlas tú, Carmen, o los dos? Los dos. Nuestra organización las puede imprimir y mandar a los que la necesitan. Sí. O los que tienen impresora con su computadora, pues es más rápido, ¿no? Pues sí, ahí la pueden imprimir, claro, exactamente, muy bien. Pero voy a dar el número de Carmen Carrasco también para preguntas y por si quieren que ella les haga llegar una copia de estas historietas que son bien ilustrativas porque está más clara la explicación y la información. Comuníquense con Carmen Carrasco, nuestra querida amiga Carmen Carrasco, al 916-282-3992. 916-282-3992. Y un número más directo para ti, ¿cuál sería, Martín, por si quieren hablar contigo? Para mí, el número, bueno, aquí tengo un número que es área 406-533-6648. Excelente, muy bien, estamos a punto de terminar el programa y voy a repetir los números tanto de Martín como de Carmen. Martín es el 406-533-6648. 406-533-6648. Lo dije bien, ¿verdad, Martín? Sí. Y ahora con Carmen, 916-282-3992. Si usted no puede imprimir directamente de su computadora, si no tiene impresora en casa, las historietas, pues ellos les hacen llegar una copia física. Estamos llegando al final del programa con nuestro querido amigo Martín Guerena. Y mandamos un saludo a través del mismo también a nuestra querida amiga Carmen Carrasco, a quien hemos tenido en otras ocasiones también. Bien, este programa llegó a usted por encargo y cortesía de American Farmland Trust, con muy buena información acerca de las tierras agrícolas y sustentables. Ok, mi querido amigo Martín, es un placer platicar contigo. ¿Quieres agregar algo? Igualmente, no, solo pues aquí estamos a sus órdenes y háblenos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Martín, y será hasta la próxima ocasión. Adiós. Este fue un programa pagado. Lotus Bakerfield, la gerencia y sus locutores, no se hacen responsables por las opiniones y el contenido del programa anterior. Contenido del programa anterior. Contenido del...